Te quiero. Haz lo que hagas. Mantenerse fiel a los propios principios se ha convertido en poco menos que una figura retórica de escaso significado real. Pero declararse objetor de conciencia en el entorno de la Alemania nazi se antoja una gesta heroica de irreversibles consecuencias, como prueba extrema de temeraria integridad moral, tal como lo cuenta, inspirándose en un caso real, la nueva película de Terrence Malick, Una vida oculta, la trágica experiencia de un granjero austriaco que se niega con todas sus consecuencias a tomar las armas y a jurar fidelidad a Adolf Hitler. Un gesto insólito que suscita una compleja reflexión sobre la coherencia y la dimensión modélica de algunos actos aparentemente inútiles. No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar como son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal. Presentada en el pasado Festival de Cannes entre una llamativa división de opiniones, Vido Oculta recupera la vena más narrativa de este cineasta de marcadísima personalidad, entroncando con ese tramo brillante de su filmografía que se extiende desde Malas Tierras a la delgada línea roja. Su nuevo trabajo prolonga en parte ese tono característico de pozo filosófico, intensa espiritualidad y trascendencia existencial en un envoltorio de sublime belleza formal que culminó en la parcialmente autobiográfica El árbol de la vida. Muy pocos cineastas logran armonizar la belleza del mundo físico que muestran las imágenes, aquí poco menos que un documental sobre la idílica vida campesina, con ese otro plano emocional y reflexivo de atormentado intimismo, de conversación interior del personaje consigo mismo o con otros, a través de la voz o las voces en off que desgranan las convicciones y las dudas. Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles. Que podíamos volar como pájaros, hacia las montañas. Que Dios te dé fuerza, Él lo arreglará todo. El personaje real de Franz J. Geisteter, al que la Iglesia Católica beatificó en 2007, es interpretado con medida contención por August Diehl, al que se pudo ver en un registro diametralmente opuesto, encarnando paradójicamente a un oficial alemán en malditos bastardos. Malik describe a este suicida objetor poco menos que como un santo, como un mártir de inspiración cristiana, filtrada en sugerentes antecedentes cinematográficos, que sufre la incomprensión y el rechazo de todos, especialmente de los vecinos de su idílica aldea, contaminados por el virus de la exaltación patriótica. No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar. Él es un traidor. Su único apoyo incondicional es el de la abnegada esposa que encarna con equiparable desgarro y austeridad, Valérie Pastner. Porque por encima de otras consideraciones, Vida Oculta, lastrada en parte por su desmesurada duración, es sobre todo una trágica y emocionante historia de amor en la que casi todo lo demás resulta poco menos que accesorio.